creed en sus profetas jueves 10 de diciembre 2020 jeremías 45 un mensaje de consuelo para baruc la palabra que habló el profeta jeremías a baruc hijo de nerías cuando escribí en un libro estas palabras el dictado de jeremías en el cuarto año de joasín hijo de josías rey de judá diciendo así ha dicho el señor dios de israel acerca de ti o baruc tú dijiste hay de mí porque el señor ha añadido tristeza mi dolor estoy exhausto de gemir y no he hallado descanso le has de decir que así ha dicho el señor he aquí que yo destruyo lo que edifique y arranco lo que plante es decir toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas no las busques porque he aquí que yo traigo mal sobre todo mortal dice el señor pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas el ministerio de curación capítulo 20 higiene general el conocimiento de que el hombre ha de ser templo de dios una habitación para revelar su gloria debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas asombrosa y maravillosamente formó dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos que nos demos cuenta de sus necesidades que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación la circulación de la sangre para tener buena salud debemos tener buena sangre pues la sangre es la corriente de la vida repara los desgastes y nutre el cuerpo provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro da vida y vigor a todas partes del organismo cuanto más perfecta sea la circulación mejor cumplida quedará aquella función a cada latido del corazón la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas partes del cuerpo su circulación no debe ser entorpecida por ropas o ligaduras apretadas ni por insuficiente abrigo en las extremidades todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre en los órganos vitales y produce congestión esto provoca dolor de cabeza tos palpitaciones cardíacas o indigestión la respiración para tener buena sangre debemos respirar bien las inspiraciones ondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo la buena respiración calma los nervios estimula el apetito hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos de allí los malos efectos de la costumbre tan común principalmente en las ocupaciones sedentarias de encorvarse al trabajar en esta posición es imposible respirar hondamente la respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse se produce un efecto semejante al apretarse el corsé no se da entonces espacio suficiente a la parte inferior del pecho los músculos abdominales destinados a ayudar a la respiración no tienen libre juego y se limita la acción de los pulmones así se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno la sangre se mueve perezosamente los productos tóxicos del desgaste que deberían ser eliminados por la respiración quedan dentro del cuerpo y corrompen la sangre no sólo los pulmones sino el estómago el hígado y el cerebro quedan afectados la piel se pone cetrina la digestión se retarda se deprime el corazón se anubla el cerebro los pensamientos se vuelven confusos se entenebrece el espíritu el organismo entero queda deprimido e inactivo y particularmente expuesto a la enfermedad los pulmones eliminan continuamente impurezas y necesitan una provisión constante de aire puro el aire impuro no proporciona la cantidad necesaria de oxígeno y entonces la sangre pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada de ahí que resulta indispensable una ventilación completa vivir en aposentos cerrados y mal ventilados donde el aire está viciado debilita el organismo entero que se vuelve muy sensible al frío y enferma a la menor exposición al aire la reclusión en las habitaciones es lo que torna pálidas y débiles a muchas mujeres respiran y vuelven a respirar el mismo aire viciado hasta recargarlo de materias tóxicas expelidas por los pulmones y los poros y las impurezas regresan así a la sangre ventilación y sol en la construcción de edificios de utilidad pública o en los destinados a viviendas urge asegurar buena ventilación y mucho sol las iglesias y las escuelas adolecen muchas veces de deficiencia en este respecto a la falta de ventilación se debe una gran parte de la somnolencia y pesadez que contrarrestan el efecto de muchos sermones y hacen enojosa e ineficaz la tarea del maestro en cuanto sea posible todo edificio destinado a servir de habitación humana debe construirse en paraje elevado y de fácil desagüe esto asegurará un solar seco y evitará el peligro de las enfermedades debidas a la humedad y a los miasmas a este asunto se le suele dar muy poca atención con frecuencia la humedad y el aire viciado de los solares bajos y encharcados ocasionan quebrantos de salud enfermedades graves y defunciones